La primera entrevista de Arriba Gente Es que recibimos hoy a la psicóloga Lorena Estefanel Directora de la Maestría de Psicoterapia de Adultos, Parejas y Familias de la Universidad Católica Bienvenida Lorena Muchas gracias Bueno, desde tu lugar de trabajo en la práctica clínica pero también en la academia ¿Qué pasa en Uruguay que tenemos estas cifras y que hay iniciativas? Porque acá las contamos muchas veces, recibimos a sus protagonistas No podemos bajar las cifras, no podemos dar una contención En definitiva no podemos hacer que la gente tenga una vida más saludable en cuanto a la salud mental A ver, ¿qué pasa en Uruguay? Es una pregunta como muy grande que no la puedo responder en dos minutos Y además claramente lo que pasa con la salud mental siempre está atravesado por muchas variables Variables personales, variables familiares, contextuales, políticas, económicas, sociales Yo soy psicóloga y de alguna manera sé hablar de una de ellas Que es la que tiene que ver con el individuo Y de hecho la gente que trabaja en psicoterapia En algún punto lo que mira es cómo podemos cambiar la variable psicológica Para poder recuperar nuestra salud mental Pero lo primero que tenemos que entender es que la salud mental Es una emergente de muchos aspectos que en definitiva atraviesan la vida del individuo Yo siempre veo que cuando hablamos de salud mental hay como tres cosas que nos pasan Sobre todo que nos pasan mucho en nuestro país La primera es que nos concentramos mucho en los problemas Realmente cuando salimos a hablar de salud mental hablamos poco de los caminos Hablamos poco de las soluciones, hablamos poco de las cosas que podemos hacer De hecho los psicoterapeutas siempre trabajamos en el consultorio Y a veces yo que formo psicoterapeutas digo No esperemos que la gente pierda su salud mental para intervenir Salgamos proactivamente a tener acciones de promoción en salud mental De hecho en la pandemia quedaba bien claro Mientras que la biología nos contaba qué teníamos que hacer para protegernos de un virus Y nos daba acciones concretas Nadie salía a decirnos qué teníamos que hacer con nuestra salud mental para poder cuidarla La segunda cosa que hacemos mucho es que cuando aparecen problemas Como pasó ayer con los videojuegos, los niños que se autolesionaron Rápidamente empezamos a mirar las variables que no tienen que ver con nosotros Empezamos a generar paranoia con los videojuegos Empezamos a pensar que en algún punto el individuo parecería ser como una hoja en blanco Un autómata, que el videojuego te obliga a hacer cosas Viene el juego, se capta a tu niño, lo transforma en una persona que se autolesiona Y es un espanto el juego Uno dice vamos a esperar un poco porque acá hay un individuo, hay un niño, hay una familia Hay una cantidad de preguntas que nos tenemos que hacer Que en algún punto son las que nos empoderan Nosotros vivimos generando discursos de indefensión Estamos todo el tiempo hablando del problema y además de las partes del problema Que no dependen de nosotros Entonces que es lo que nos quedamos en una especie como de desesperanza Porque miramos eso y lo que a todos los adultos nos pasó ayer Es que nos quedamos asustados, nos sentimos indefensos Empezamos a hablar, porque en todos los grupos de WhatsApp de las escuelas Lo notamos todos los que somos papás y mamás Del juego, del juego, del juego, del juego Qué horrible, qué horrible, qué horrible Y uno dice que caemos en una desesperanza Porque entonces la salud mental parecería ser que es algo que no está bajo nuestro control Y como todo tiene una fecha de caucía Nos preocupamos un tiempito hasta que pase el tema Y después lo dejamos pasar de nuevo Exactamente, sí Ahora Agrego algo más, perdón May Que me pongo en el lugar de madre, ¿no? A mí me vino la duda Y le digo, ¿sabrá Juan? ¿Le digo o no le digo? Si le digo que hay niños que se cortan No le estaré dando la idea O sea, no tenemos idea de cómo empezar a abordar el tema Sí, y creo que en eso es como importante Todos los que estamos en el ámbito de la salud mental Que podamos ser voces más activas en contarle a la gente Cuáles son las cosas que mejor funcionan Cuáles son las cosas que en definitiva nosotros podemos hacer Porque yo podría decirte Bueno, es verdad, es verdad que los videojuegos Es verdad que la tecnología y hay muchas investigaciones que hablan De que, bueno, de que hay que tener buenas habilidades digitales Para saber hacer un uso correcto de la tecnología Y todas las personas que trabajan en esto de la ciudadanía digital Vienen hablando mucho y dicen Bueno, no, no, la tecnología es una herramienta Pero tenemos que tener personas que sepan usarlas Para que puedan potenciar las oportunidades Y minimizar los riesgos Ahora, nosotros tenemos claro eso Pero, de alguna manera, cuando aparecen estas situaciones en los niños Uno podría pensar Bueno, qué habilidades tuvo este niño Que se enfrentó a esa situación Y que en definitiva el resultado final Fue que se terminó lastimando Y se terminó lastimando un punto Que terminaron internándolo Uno podría decir Bueno, tenemos muchas variables Ahí en el medio Que son las que dependen de nosotros Y esas son de las variables De las que tenemos que empezar a acostumbrarnos a hablar La educación emocional es fundamental En la formación de los niños Porque, a ver, yo vengo de una tradición Donde la educación emocional no existía No Era todo de una misma manera Todos éramos iguales No quieres decir que el concepto Que todos éramos iguales esté mal Para algunas cosas Pero para otras Se requiere una determinada atención Un seguimiento de cada uno de los alumnos Porque los contextos son diferentes Sí, esto que estás diciendo Es justamente Hace muy poco tiempo Relativamente poco tiempo La psicología es una ciencia muy nueva Y además es una ciencia que Bueno, ha tenido un esfuerzo muy grande Por generar investigación Y por transformarse en ciencia Y, bueno, en los últimos 10 años Han aparecido muchas investigaciones Que hablan de cómo las variables Vinculadas a la regulación emocional Y a la autorregulación Empiezan a ser determinantes En la salud mental de un individuo Entonces, por ejemplo Les cuento la depresión ¿No? Algo de lo que se habla tanto En Uruguay tenemos niveles altos De depresión y ansiedad Nosotros podemos ver la depresión Como un conjunto de signos y síntomas Y, bueno, podemos hablar de la depresión Pero resulta que Son bastante fuertes Las investigaciones que nos empiezan a contar Lo siguiente Dicen, bueno, dos personas Vamos a suponer una que está deprimida Y otra que no está deprimida Empezaban a ver Que los eventos negativos Incluso los niveles de malestar De una persona no depresiva Con una deprimida En realidad eran iguales ¿Qué quiere decir? Que vamos a suponer que Dos chicos de 20 años Se enfrentan a facultar La pérdida de un parcial Que les tranca todo un año Y se quedan un año Sin poder cursar Los dos se sienten igual de mal De repente Si del 0 al 10 Les pregunto ¿Qué mal te sentís? Capaz que los dos me dicen Menos 3 Los dos tienen un evento negativo Significativo en su vida Pero ¿Qué pasa? Existe una diferencia Bien importante Sobre la forma En como esas personas Se enfrentan el malestar Mientras que la persona Que no va a desarrollar una depresión Tiene buenas estrategias Para enfrentar el malestar Llama a sus amigos Pide ayuda Se distrae Se vuelve a esperanza ¿Uca tal vez otra cosa Para seguir estudiando? El otro Cierra la persiana Se acuesta en la cama Se compra un litro de helado Se toma pastillas para dormir Y la pregunta clave ¿Cómo hacemos Para poder tener Esas estrategias? Porque el que las tiene Ni se da cuenta Que las tiene Claro Bueno Esa es la parte En donde todo El desarrollo De las competencias emocionales Nos viene a contar Y empezamos a mirar A la salud mental Como el emergente De una cantidad De procesos mentales Que tienen mucho que ver Con habilidades Es como decirte Si yo le enseño A una persona A sentirse mal Si le enseño A enfrentar Efectivamente O positivamente Sus Sensaciones desagradables Si lo ayudo A sentir culpa A sentir miedo Y puede de alguna manera Hacer cosas buenas Con eso ¿Qué le pasa? En algún punto Puedo mejorar muchísimo Su salud mental Y entonces Por ejemplo La campaña De Linju Que sacaron Una de las cosas Que para mí Tiene mejor Es que es la primer campaña Que enseña una habilidad Hablar y pedir ayuda Eso es una gran habilidad No es la única Tenemos 20 habilidades más Pero para esos chicos Que por ejemplo Atraviesan Esa situación Tan Tal vez para algunos No tan trágica Que es perder un parcial Pero ¿Cómo pide ayuda Si tal vez no tiene Las herramientas Para hacerlo? Bueno justamente Por eso es el desarrollo De lo que se llaman Las competencias emocionales En realidad uno puede decir Si no tiene las estrategias Vamos a educar Para dárselas Por eso cuando hablamos De promoción En salud mental Uno puede decir Bueno educación Salud mental Y familia O contextos Emocionalmente Fortalecedores Empiezan a ser claves En el desarrollo De estas habilidades Pero cuando empezamos A ver que este proceso Es tan determinante En la salud mental De las personas Empezamos de alguna manera A tirar líneas Hacia atrás Y empezar a decir Bueno Este saber Poder pedir ayuda Es toda una habilidad Saber darte cuenta De lo que te pasa Es toda una habilidad Poder construir bienestar Cuando te sentís mal Es toda una habilidad Entonces de la misma manera Que nos estamos preocupando Por el desarrollo Por competencias El bilingüismo Este La creatividad Y preparar a la gente Para el futuro Uno podría decir Bueno Necesitamos enseñarle A las personas A que puedan generar Alternativas distintas A pensar en la muerte Como una forma De solucionar el dolor Que eso es lo que pasa Uruguay en ese sentido En la educación En habilidades emocionales En esas herramientas De la construcción De las personas Para enfrentarse A situaciones negativas A eventos negativos Es una buena pregunta Uruguay Me parece que es un país Que viene trabajando En la línea Pero Recién de la salud mental Nos empezamos a dar cuenta Que existía Creo que en la pandemia En el sentido De que la gente Empezó a ver Los temas de salud mental Como un tema de agenda Si es verdad Que toda la parte De educación emocional De hecho Hay un proyecto De ley Para que La educación emocional Esté dentro de las escuelas Que podrá tener Sus pros y sus contras Pero de alguna manera Es un país Que viene orientándose Hacia Lo que es el desarrollo De competencias emocionales En la infancia Y en la adolescencia Pero sin duda Bueno Es como un cambio Que además Uno de repente Puede decir Uruguay Pero esto es un cambio También en los paradigmas De la psicopatología De hace muy poco tiempo O sea Hasta hace muy poco tiempo Nosotros mirábamos La patología Como un conjunto De signos y síntomas Que tenías o no tenías Recién ahora Lo empezamos a ver Como procesos mentales Más dimensionales Donde la pregunta No es si tenés o no tenés Sino que es cuánto tenés Y qué tan funcional es eso O sea que Es un trabajo Que bueno Que hay que empezar Como a hacerlo más visible Y a también ponerlo En la agenda pública Lorena Para hablar de prevención Vos venís dando Bueno En tu charla Se vienen virtiendo Algunos conceptos Para que la gente Pueda tomar Está un nivel Que es el de la De la terapia Del sistema de salud Que sabemos Que hay demoras Que eso complica Y que no es fácil Para todo el mundo Acceder a un tratamiento Psicológico Que no siempre Tampoco se adapta A los tiempos Ni para que te den consulta Ni lo que dura Según lo que prevé El sistema Pero para no terminar Esta charla Con las manos Totalmente vacías ¿Qué conceptos Podemos darle A la gente Para tener Una visión saludable? Porque estamos hablando Bueno Competencias Habilidades emocionales ¿Qué pasa Para una familia Que está pasando Ahora un mal momento? No sé Pienso por ejemplo En su hijo adolescente Donde el diálogo A veces se complica Más con los adultos Pienso en familias Con niños Antes de empezar la nota Yo te decía Que mi percepción personal Es que estamos Todos desbordados Y en centros educativos Se dan situaciones Que los padres No saben reaccionar Los maestros Tampoco saben reaccionar Y los que pagan Los que pagan el pato Son los niños Siempre Entonces ¿A qué tenemos Que estar atentos? ¿Qué herramientas Podemos ir trabajando En casa de diálogo? Que podamos ir resolviendo Nosotros con lo que tenemos A ver Es una re buena pregunta Porque Incluso esta onda De la terapia En el mundo La terapia se ve Como el último recurso Nosotros de alguna manera Tenemos que decir De la terapia Es un recurso caro Al que no todo el mundo Accede Que no todo el mundo Se beneficia Entonces Empezamos a pensar En los contextos Y acá de repente Yo siempre doy Como la misma habilidad A todos los que me están Escuchando Hay un concepto Como muy bueno En la psicología Que se llama difusión Que es la capacidad De que la persona Pueda separar Lo que siente De lo que en realidad hace Nosotros tendemos a vivir O tendemos a pensar Esto de forma muy pegada Y sobre todo en los niños Si hay algún papá O alguna mamá Escuchándome Tendemos a ver en los niños O pensamos que Para que el niño Haga cosas buenas Tiene que sentirse bien Entonces como lo tenemos pegado Estamos todo el tiempo Tratando de transformar La experiencia Para que el niño Haga cosas buenas Una gran herramienta Es separarlo Una cosa es lo que Al niño le pasa Lo que el niño siente Y otra cosa es lo que Hacemos con eso Que nos pasa Entonces nosotros Para tener Una buena competencia emocional Tenemos que ser capaces De gestionar esta experiencia De una forma adaptativa Pero sin luchar Con la experiencia Nosotros vivimos Haciendo cosas Para que los niños No sufran No se enojen No sientan culpa No tengan miedo Y es necesaria La frustración La tristeza La alegría Exactamente Porque en la medida Que la sentís Es que aprendes a tenerla Ahora Que tú te sientas mal Significa que hagas cosas malas No Tú podés estar enojado E igual hablar bien Tú podés estar triste E igual ir a la facultad Tú podés sentir miedo E igual hacer esto Que es bueno para ti Cuando nosotros separamos Todos los adultos Todos los adultos empezamos A tener flexibilidad Dándole hacer nuestra vida cotidiana Pero esta cifra Que hoy asusta Que es del 25% En lo que va del año Comparativamente con 2021 ¿Tiene una explicación? Se puede decir Que es un efecto Post pandemia Las secuelas Que fueron quedando Hay un corrimiento Como a los dos extremos ¿No? Los más jóvenes Y los más mayores ¿Qué pasa ahí En esas dos franjas? Sí Bueno A ver Yo vuelvo un poco a lo mismo A mí me da como mucho calor A veces establecer relaciones causales Esto es por la pandemia Porque la verdad No, pero de repente Hay una tendencia Que se ve marcada Lo que nosotros tenemos que saber De la pandemia Es que fue una crisis en la salud Y eso no significó solamente Contagiarnos de un virus o no Morirnos o no morirnos ¿Qué quiere decir? Que todos nosotros perdimos Nuestro bienestar físico Social, emocional ¿En qué medida lo perdimos? Bueno, depende Pero es verdad Que adolescentes Y adultos mayores Y niños Fueron los que quizás Tuvieron las medidas No sé si más duras Pero los adolescentes Fueron los que Estuvieron confinados Más tiempo ¿No? Yo digo Yo fui adulta En mayo ya salí a trabajar En un momento muy particular De la vida De la vida Está basado en las relaciones Exactamente Los niños capaz que felices De estar con los padres En su casa Disfrutándolos Que no lo pueden tener Pero el adolescente Quiere hacer otras cosas El adolescente fue muy dura La pandemia para el adolescente Y los adultos mayores Que estaban de alguna manera En equilibrios Relativamente frágiles Pero en equilibrios afín Adultos mayores Que iban al club Que tenía Cuando eso se cae Es muy difícil Volver a construirlo Entonces quizás Lo que sí tenemos Que ser conscientes Que cuando hablamos De pandemia No es la misma pandemia Para todo el mundo No fueron las mismas consecuencias No fueron las mismas cosas Y en la adolescencia Se vio como un impacto enorme Fuimos como muy duros Con los niños y adolescentes Fueron medidas muy centrales Que no las cuestiono Ni las discuto Pero sí de alguna manera Es importante saber Que bueno Que salimos quizás Del riesgo biológico Porque estamos vacunados Pero eso no quiere decir Que no hayamos vivido Una pandemia Que afectó a la salud Y que en algún punto Con la salud mental Realmente Este Bueno Fue una dimensión Que se afectó Y que quizás Esto puede ser parte De las consecuencias En el caso de los adolescentes Este Tú con dos colegas Di Barbieri y Civis ¿No? Difundieron un video En estos últimos días Un poco apuntando Al rol de los padres ¿No? A permanecer ahí A pesar de que Se sienta que el diálogo Está cortado O que no tiene O que no está rindiendo frutos Por lo menos En la inmediatez ¿Cuál debería ser la postura? Porque yo siento que Capaz que es una generalización Que no es justa Pero Nos cuesta La relación con los adolescentes ¿No? Sí Por lo menos En nuestro país No sé Hay una cuestión De estigmatizar A los jóvenes De perder ahí El diálogo De no entender Qué pasa en esa etapa De cambio Que todos la pasamos ¿No? Aparte Que todos la hemos pasado De diferentes maneras Totalmente Y creo que Por generación a generación Hemos recibido El castigo de los adultos Solamente por protagonizar Esa etapa De la vida Que todos la vivimos Por suerte ¿No? ¿Cuál debería ser El rol de los adultos? O sea, acompañar A pesar de que te cierre La puerta en la cara Bueno Poniendo ejemplos Bien gráficos Para acompañar ¿No? Que el adolescente Este en conflicto Con el adulto Y quizás Yo siempre digo lo mismo Que vos veas a un adolescente Y lo critiques Quiere decir que estás viejo Porque en algún punto Tiene que O sea, el adulto No tiene por qué Entender el mundo Del adolescente Porque eso es parte De lo que tiene que pasar Para que el adolescente Se separe Pero yo siempre cuento lo mismo Yo trabajo En psicoterapia de adultos Y familia De hecho dirijo La maestría a eso Y yo siempre con adultos Tengo el diario del lunes ¿Qué quiere decir? Que tengo como El estudio longitudinal Y es imponente La cantidad de adultos Con patologías Que dicen como dos cosas De su adolescencia La primera es que sentía Que todo el mundo Los criticaba Pero nadie los entendía Y eso es parte del pegote Porque como estamos pegoteados Criticamos mucho Cuando dicen Vamos a separar Vamos de alguna manera A entender Y a escuchar Un poco más Lo que pasa Y vamos a ayudar A este adolescente A encontrar el camino Y la segunda cosa Que muchos adultos dicen A mí me hubiera gustado Que me hubieran insistido más Esta sensación Del adolescente De que el faro se le apagó De que el adulto se venció Es como que uno dice Al adulto No les creas Vos seguí Vos sos el faro de este chico Es como decir Un adolescente Es como un barco Que zarpa un puerto Y empieza a navegar en alta mar Pero todavía no está preparado Tiene que tener un faro Una torre de control Tiene que tener en tierra Un equipo de rescate Tiene que estar Una torre de control Atenta a las cosas Que van pasando Pero es verdad El barco ahora está navegando Lógico Y creo que en esto también La salud mental De los niños y adolescentes Interpela un poco El cansancio del adulto Interpela un poco El desborde que tenemos Y interpela un poco también El no darnos cuenta De volver al poder De volver a entender Que el mundo es verdad Y el booby dooby Y la internet Todo es cierto Pero en algún punto La mente tiene Un sistema inmunológico también Y de la misma manera Que vos le das frutas Verduras Agua Y haces dormir bien A tu hijo Para que esté fuerte Bueno No, la salud mental También tiene sus componentes Tiene sus frutas Y verduras Tiene sus variables Que hacen que esta mente Tenga más flexibilidad Tenga más capacidad De adaptación Y tenga de alguna manera Una emocionalidad Que pueda enfrentarse A la dificultad Pero no pensar Que la única solución Es morir Porque está sufriendo Y no sabe Cómo resolverlo De una forma distinta Entonces Eso es lo que De alguna manera Tenemos que volver A conectarnos Con ese poder Y en la adolescencia Te van a hacer creer Que no lo tenés Pero vos no les creas Vos Lo seguís teniendo Ellos siguen escuchando Muchas gracias Gracias Por favor Cerramos por aquí La nota con Lorena Estefanel Ya son las 9 de la mañana 23 minutos